Las balas hablan por nosotros y no miden situación alguna Y el gatillo se aprieta, suenan las cornetas Se escuchan los disparos, para mí ya no es nada raro Esto se vive todos los días, una voz que me decía que Las balas hablan por mí, son ellas que resuelven mis problemas Recuerda que en la calle está que quema, te mueres si yo saco mi sistema Porque las balas hablan por mí, son ellas que resuelven mis problemas Recuerda que en la calle está que quema, te mueres si yo saco mi sistema Porque las balas hablan por mí Andamos por la metro, lilo, pen y la pistoli Estos cabrones apagados y roncándome de chorlí Ya sabemos tu historia, no hay nueve, no hay forty Lo tuyo hecho odiar y cooperar con la poli Yo sé que le vacío pa' y el peine completo Si jalo el gatillo lo convierto en efecto Que estamos pu' ustedes, ya no es un secreto Pa' mí no eres recto, jodio analfabeto Ven y baja pa' la área y sal de tu cuarto Contigo no hay arreglo si te veo de parto Todas tus gatos me tiran pero todas las descarto Porque te ves enfermo y así no comparto Ya pasaste de moda, estamos en la prea El rifle que tengo le dice la marea Estoy en Guanamato, reticó la automatic Y ando con Pancho y Juan que el problema Las balas hablan por mí Son ellas que resuelven mis problemas Recuerda que la calle está que quema Te mueres si yo saco mi sistema Porque las balas hablan por mí Son ellas que resuelven mis problemas Recuerda que la calle está que quema Te mueres si yo saco mi sistema Porque las balas hablan por mí Desde que pa' me reclutó todo cambió Seguimos dando de cable a la soma Al mejor el cristal y ponerle el rifle a sonar Ya es costumbre que me baje con la escoba Pa' barrerte como corren cuando ven que los alumbro Con el kertel las orejas son medianas La presión se está sintiendo Dime ando esta gente frontean Pero no entiendes que utilizan Un método de cazar que ya es normal Te pillamos en la boulevard Y al frente te vamos a sembrar de otro nivel Tú estate tranquilo y no te dejes ver Que aquí nadie va a resolver Con ustedes vamos a romper Y si me sale los cojones Te vamos a bajar el brazo Titi eres de marquesina Que están trazando mis pasos Dile yo ni que estás a altura del partido Hacemos ruido Tengo miles enemigos Locos de chocar conmigo Pero el día que crucemos los canales Echan ver todos los aceros Porque vamos a desmontarte el casa entero Y je puta Las balas hablan por mi Son ellas que resuelven mis problemas Recuerda que es la calle esta que quema Te mueres si yo saco mi sistema Porque las balas hablan por mi